¿Ya? Sí, claro. Bueno, anda necesitando que lo acompañen a comprar ropa. Me refiero a trajes, corbatos, zapatos, camisas, todo esto. Se lo podría pedir a la madre, pero no creo que tenga el gusto tan refinado como el tuyo. Perdón, Willy, cuando vas al colegio, ¿puedes dejar esto en el service? Te acuerdo, ahí no va frente a la placita, ¿eh? Ay, no puedo. Tengo algo más importante que hacer. Y no cuentes más conmigo para esas cosas. Yo estoy en otra cosa, papá. Noel, quiero hablar contigo. Eh, todavía no desayuné, perdón. Más vale que vengas, porque si no se te va a tragantar el café con leche. ¡Estás loca! No quiero escenas delante del mayordomo, ¿está claro? No vas a llevar a Willy a trabajar contigo. Ah, claro, ahora caigo. Era una trampa. La leona salió a defender a su cachorrito. ¿Y por qué no puedo llevármelo? ¿Por qué? A ver. Baja la voz que pueden oírnos. Te hablo así bajito, cerca de la orejita. No quiero que mi hijo sea un miserable como el padre. Y mejor que le vayas a quitar la ilusión a Willy, porque yo soy capaz de cualquier cosa. Sí, sí, yo ya lo sé. Sí, sí. ¡Te estoy hablando en serio! Ahora la que gritaré es tú. Siempre fuiste medio gritón, así. Me acuerdo en la cama cuando... No voy a permitir que arruines la vida de mi hijo. Yo nunca maté a... Claro. Viene tu padre y nos mata. ¿A quién va a matar el ogro? Hola, mamá. ¿No quedó nada de comer para mí? Eh, sí. Si quieres, mientras te lavas las manos, te sirvo una milanesa. Silvio, yo quiero hablarte. Sí, pero yo no tengo nada para decirte. Lo que tengas para decirme, no quiero irlo. ¿Está claro? Papá, Camila solamente... Camila, un cuerno. A ver, por favor, de no meterte. Te quedas con la boca cerrada. ¿Ok? Tengo que hablarte. Aquí adentro o en cualquier lado. Pero quiero que me escuches. Necesito que me ayudes, Silvio. Lo necesito. Silvio, no tengo a quién más recurrir. Estoy esperando un hijo. ¡Bravo! ¡Bravo! Vengan a felicitar a la futura madre. Mi mujer va a tener un hijo y yo no le toqué un solo pelo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Emocionarme. ¿Eh? Agradecerte por la manera maravillosa en la que me has engañado. Me usaste, Camila. Me usaste todo el tiempo. Me usaste. Me usaste cuando me casé contigo, cuando me dijiste que todavía quedaba algo entre nosotros. Me volviste a vender un buzón. Eres una cretina. Lo lamento. ¿No pensaste en acompañarla a la obstetra? No. ¿Y si el embarazo de Rosario fuera verdad? Tienes razón, te mentí. Yo sé, pero te juro, Silvio, que lo hice sin darme cuenta. Yo, yo... Te tengo estima. Te tengo cariño. Te tengo afecto, Silvio. Te tengo estima, cariño, afecto. ¿Tienes pena de mí? ¿Amor? Algo, algo que se parezca al amor. ¿Tienes? ¿No? El hijo que espero es de enano. ¡Sí, ya lo sé! Y... no quiero que sea de enano. No, no puede ser de enano. A eso viniste. Eso querías hablar conmigo. ¿Yo qué tengo que ver? Quiero... Quiero que sea tuyo. ¿Qué me estás pidiendo, Camila? Por Dios. Que yo acepte tener un hijo que es... del Espíritu Santo. Un hijo que quisiste tener con otro hombre. Porque quisiste tenerlo. Quisiste acostarte con Nano. Sí, pero me equivoqué. Sí, conmigo te estás equivocando. ¡Conmigo! Yo soy idiota. Pero ¿sabes qué? Estoy de vacaciones. Me usaste, Camila. Me volviste a usar. Yo tengo orgullo. Tengo dignidad. Así que arréglate como puedas. Una vez me metí en tu vida. Otra vez más, ¿no? Esta vez, Conito, sácatelo de la cabeza. Esta vez. Qué rica, Bernadita. Siempre tan monona. Maxi, mira quién vino. Ay, ¿por qué no le das un beso, mi amor? No seas tímido. Bueno, sentémonos. Ay, casualmente, Maxi, el otro día me estaba diciendo... ¿Cuánto hace que no veo a Bernardita? Es verdad, estuvimos horribles no ir a ver a la clínica. La nena quería. Ay, pero con esto de la chacra... Ay, me enteré. Así que comen lo que cultivan. Ay, sí. Si me vieras con el jardinero puesto plantando lechugas. Ay, lechugas, qué maravilla. Ay, Max, tenemos que ir. ¿Eh? Sí, sí. Sí, por supuesto, están invitados. Yo cuando me case, voy a vivir en un lugar así. Porque quiero que mis hijitos crezcan lejos del smog y del estrés de las grandes ciudades. Ah. Ay, cinco. ¿Cinco qué? Cinco hijitos quiero tener. Qué bueno, ¿no? Qué macana, ¿no? Lo de... el accidente. Sí, yo detesto la velocidad. Porque siempre digo que es preferible perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Claro, qué prudente eres. ¿Tomas alcohol? Sí, un poquito después de las comidas o antes o durante. Ah, porque yo aborrezco a los alcohólicos, sí. Además, el alcohol quita la claridad mental y disminuye el rendimiento de las funciones físicas. ¿Te gusta la música? Sí, sí. Sí, me gustan mucho los blues. Libby King, Ray Charles. ¿Y a ti? No, no, yo... yo soy más romántica. A mí me gusta... a ver si adivinas. No sé tú, pero yo ya te empiezo a extrañar. En la almohada no dejo de pensar. En las noches cuando duermo... ¡Luis, Miguel! Sí, adivinaste. Sí. Sabes que... Fiolele y Sebastián se quieren casar, quieren comprar un departamento. Algo hablaron, de un crédito. Yo no quiero que se encadenen ese crédito. Pensé que tú y yo podíamos llegar a ayudarlos. Si Sebastián me lo pide, no me veré qué hago. Mientras tanto, no pienso meterme en su vida. ¿Algo más? Sí. En realidad no vine a hablarte ni de Sebastián ni de Fiorella. Vine a decirte en la cara que eres un cretino. Ah, pero Silvio, te molestaste al divino botón. No sé, eso no parece haber dicho por cartas, por fax. ¿Pero por qué tuviste que meterte? ¿Por qué? Mira Silvio, mira Silvio, no sé de qué estás hablando. Pero de paso aprovecho para felicitarte. Vas a ser padre. Supongo que estarás contento, ¿no? Estaría contento si volvieras a ser padre. Sí. Pero no. Te equivocaste. Por tu culpa. No voy a tenerla nunca. Nunca. No sé de qué me estás hablando. No, no te hagas idiota, sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Camila va a tener un hijo. Por eso te feliciste. ¡Yo no soy el padre! ¡No soy el padre! ¡No eres el padre! Yo no soy como el Espíritu Santo. No puedo llegar a embarazar a una mujer sin siquiera tocarla. Entonces, el hijo que Camila está esperando no es mío. ¿Qué te pasa, Rano? ¿Ahora te haces el sorprendido? ¿Ahora? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Eh? ¿Que me haga cargo de tus accidentes? ¿O tendría que llamarle pecados? Encima me tomas por idiota y me felicitas. No entiendo, no entiendo cómo todos estos años, en todos estos años que te conozco, no me di cuenta qué clase de tipo eres. ¿De qué estás hablando? Pero sabes perfectamente de qué te estoy hablando. De amistad te estoy hablando. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es amistad? No sabes. No sabes. Yo te quería. Yo confié en ti. Estuviste a mi lado en los peores y en los mejores momentos. En el nacimiento de Maripaz, en mi separación, en la muerte de mi vieja. Y sabía perfectamente dónde había que pegar para que me duela. Lo sabía. No, no, sí. Estás equivocado. No, no, estoy equivocado. Un cuerno. Un cuerno. Quiero a Camila. La quiero. ¿Sabes lo que significa querer una persona? No, no lo sabes. Porque a lo único, a lo único que te has dedicado en la vida es arruinarle la vida al jefe. Yo no le arruiné la vida a nadie. A mí. ¿Qué tal dices? A mí me la arruinaste. A mí. Pero eso no es lo que más me duele. He recibido golpes y golpes. Lo que me da en el hígado, lo que no voy a poder perdonarte nunca, es que le hayas arruinado la vida a Camila. Eso. Eso. No te lo voy a perdonar nunca. Eso. Eso. No te lo voy a perdonar nunca. No me vengas con ese personaje de santo varón, porque los dos sabemos que eres un santo cretino. Camila no te quiere, macho. ¿Qué le vas a hacer? Haciste todo lo posible. Ella no te quiere. Te odia. Te aborrece. Y tú no haces otra cosa que obligarla a quererte. Y ahora ella tiene algo en la centraña, que lo vive como una condena, algo de lo que tú eres responsable. Pero claro, eso no te importa. No te importa total. El mundo gira alrededor tuyo. Eres el centro del universo. Sí, pero por más que hagas, no podrás hacer que nadie te ame. Nadie. ¡Qué desgraciado! Aunque le hagas un hijo a una mujer, no lograrás que ella te ame. ¡Qué bien la hiciste, por Dios, Manuel! ¡Qué bien la hiciste todos estos años! Estuviste fingiendo que eras estéril para tener a Rosario a tus pies. ¡Lo hiciste, sí! Hasta te creo capaz de haber hablado con los médicos. ¡Basta, basta! ¡Basta! Eso no te lo voy a permitir. ¡Basta! ¿Qué estás diciendo? No, no. Permíteme que dube. Eres capaz de arruinar la vida a Rosario como se lo hiciste a cualquiera. Silvio, yo no le arruiné la vida a nadie. ¡A mí sí! ¡No, Silvio, no! En todo caso, te lo arruinaste solo. Y yo entiendo tu bronca. Entiendo que estés hecho pelota. Pero si estuve con Camila, fue por amor. En mi vida sentí rencor por ella. A lo sumo dolor, pero rencor nunca. Y mucho menos deseos de arruinarle la vida. Ni a ella, ni a ti, ni a nadie, Silvio. Silvio, mejor. Yo me voy a olvidar de todo lo que dijiste. Sí, Silvio. Silvio, por lo que queda de nuestra amistad, voy a olvidarme de eso. Pero no quiero seguir hablando contigo. Así que te pido, por favor, que te vayas de mi oficina. ¡Ya! Chicos, chicos. ¿Por qué no pasan a la biblioteca si van a estar más cómodos y pueden charlar de sus cosas? Vamos. ¿Vamos? Más o menos. Ah, pero sí está mucho mejor. Sí, sí está mejor. ¿También? Ah, una Pabla. ¿Cómo estás, querido? Pablito, nos tenías tan abandonados. No te preocupes, sé que eres un hombre muy ocupado. Un barquito demanda demasiado tiempo. Señora, yo... Viste a ver a Maxi y llegaste en mal momento. Maxi está con la novia. ¿Con la novia? Sí, mamá. Dentro de poco voy a ser suegra. ¡Ay, suegra! ¡Qué espantoso a mi edad, ¿no? Hola. Hola. Hola, mamá. Vino Pablo. Acabo de verlo afuera. Vino a despedirse. Ya sabes cómo están las cosas, ¿no? ¿El Camila está? Sí, la vi entrando a su cuarto. Espera un momento. Sí. No, no. Quiero que me acompañes a mi dormitorio. Venga. Bueno. Seguimos con los ejercicios. Ah. ¡Adiós!